Música Todo el día dándole, dando martillo y puntón Poniendo la media suela o apincando el tapón Recuerda me pitan a los muchachos para un brazo Zapatero, zapatero, me vengo Música No se gana hoy en día ni para comerte un globo Y de volar tantos turnos ya tengo la cara de bobo Luego me gritan los muchachos con brazo Zapatero, zapatero, me vengo Música Luego me gritan los muchachos con brazo Zapatero, zapatero, me vengo Música 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 Luego me gritan los muchachos con brazo Zapatero, zapatero, me vengo Música Música Música